El aumento del salario mínimo de este año ha sido el mayor de esta época, lo que indican los indicadores. En 2009 el salario mínimo en Colombia era de 496.900 pesos. Para 2010 el incremento fue del 3,6% y llegó a 515.000. Para el año 2011 el aumento fue del 3,8% y el mínimo quedó en 535.600 pesos, que para este año se incrementaron un 5.8%, dejando el pago mínimo en 566.700 pesos. Esto indica que en cuatro años, este, este es el de mayor incremento al salario mínimo en el país. Esto es lo que indican los indicadores.